¿Qué tal amigos, compañeros, seguidores? Bienvenidos una vez más a nuestro fantástico taller de bebidas. Taller de bebidas que ya sabéis que desde hace unos cuantos días hemos desplazado a modo vocacional, pero también para presentar brebajes etílicos para todos vosotros, hasta Albania. Albania, esta fantástica nación en el sureste europeo que, si por algo se caracteriza, es por sus caldos vinícolas. Sí, sí, muchos podéis pensar, bueno, nunca he probado un vino de Albania, no creo que sea una gran maravilla, pues resulta que dentro de Albania hay una grandísima tradición vinícola, mucho más que cervezas o, bueno, licores duros también son muy dados a ellos, pero hay una gran tradición vinícola. Y la verdad es que estoy probando buenos caldos enrológicos. Vamos a ver si este que tengo aquí sigue un poco con la consonancia y que os voy a presentar. Vamos a ver qué tal está. Es un vino de Cantina Luani, ya os presenté algún otro los días anteriores de esta bodega, ahí está, de Luani, ahí lo veis, se llama Luani Cantina, Cantina Luani es la bodega, la fábrica de estos vinos. Concretamente, aquí nos dice el tipo de uva, que es el nombre del vino en este caso, porque Luani parece ser que hace vinos con diferentes tipos de uva. Bueno, es decir que es un vino rojo, un vino tinto, lo primero, y el tipo de uva que utilizan es la Chez, y sí, que no sé si es una uva autóctona de Albania o de la zona, pero yo la verdad es que nunca había oído hablar de este tipo de uva. Bueno, nos dice que es un vino con 12.5% de volumen de alcohol. Lo vamos a hacer una pequeña cata. A ver qué tal. Ahora entramos en más detalles y vamos a entrar en más detalles en cuanto a la presencia, aroma y tal, pero lo primero es ver, porque aquí hay una leyenda bastante extensa y está en inglés, que es una de las cosas que me interesa, porque muchas de estas botellas simplemente están en albanés y no hay manera de traducir lo que pone. Pues esta, en particular, está en inglés, así que vamos a ver qué es lo que dice. Dice que la zona, la zona de donde viene es de Berat, estas bodegas, las bodegas estas del Lugani, vienen de la zona de Berat, en la parte sur de Albania, concretamente nos dice, zona de producción, las áreas montañosas de Berat, cercanas a Berat. Tipo de uva Chessy, que ya os lo comentaba, características, color rubí y un perfume delicado de frutas, frutal, fermentación controlada. Bien, aquí vamos y luego dice con qué tipo de comidas puede ir bien, con carne, bueno, con todo, básicamente lo dice, carne, mariscos y quesos. Pues nada, prácticamente con todo, ya es una falta que nos lo pongan de desayuno también. Servir a temperatura entre 12 y 16 grados centígrados, bueno, y efectivamente aquí abajo nos dice Berat. Bueno, y cosecha, por cierto, no lo había comentado, cosecha 2018. Y ahora pues vamos a ver, efectivamente, y una de las cosas que me he fijado ya anteriormente me hizo una pequeña cata antes de empezar con el taller de bebidas, fijaos que el color no es como un vino tinto, tinto, de estos rojos, oscuros, negros, prácticamente no. Fijaos el tono rojito, parece casi una mezcla entre un vino rosado, un rosé oscuro y un tinto, ¿no? Es así como un poco el color se queda a medias. Yo la ropa frutal no lo encuentro, a mí solo me huele a alcohol. Vamos a probarlo. Bueno, realmente no está mal. Lo que pasa es que no es realmente… Tiene un sabor agradable, de hecho. No se nota demasiado el alcohol. Entra casi como un jugo de frutas. Y esto es lo que yo quería decir, que realmente sí, es un vino, porque sabemos que es un vino. Porque lo dice aquí. Dice… De hecho, lo dice en albanés, pero lo entiendo bastante bien. Dice vino rojo de mesa. Pero, insisto, es un vino muy suave. Parece casi un jugo de frutas. Desde fuera el aroma sí que se huele al alcohol, pero luego uno no lo siente prácticamente, o como si tuviera muy poquito alcohol. Es una cosa bastante curiosa. Es un vino muy extraño. Yo nunca había probado vinos de esta índole. Es agradable. Quizá para los muy vinícolas no les guste, pero me resulta algo peculiar, extraño, diferente, agradable. Este Chess Issy de Luani. Vino de Albania, eh, de Berat, de Albania. Bueno, pues, venga, lo voy a seguir disfrutando. No me esperaba, no sé. Cuando he visto el color digo esto, no sé yo si, pero no, no, está, está bien. No hay nada como conocer cosas nuevas. Gracias. Gracias.